Itinarán, Diseño, Agender, Kilómetro Cero. Pasarela, Backstage, Modelos, Trabajo, Carlota Ohms. Desplazarnos, Sociedad. Tenemos el gran honor de abrir el 080 Barcelona Fashion de esta edición porque fuimos las ganadoras de la pasada edición. Somos una marca Agender. El diseño no tiene género. Hacemos un diseño de una prenda y la adaptamos del patrón al cuerpo del hombre o al cuerpo de la mujer. Somos una marca Kilómetro Cero. Damos mucha fuerza al medio en Barcelona. Vivimos en una sociedad en la que desplazarnos se convierte en una necesidad diaria. Cada día dos o tres veces somos personas itinerantes que en las urbes interactuamos anónimamente y diariamente con muchísima gente. Toda esta vorágine de estímulos diarios nos produce como individuos una pérdida de identidad de uno mismo. Lo que planteamos es la posibilidad de retirarnos a las montañas para hacer un proceso de reflexión o autoconocimiento. Lo que hemos hecho sobre todo es coger indumentaria de montaña, extrapolarla de su contexto original y llevarla a las urbes. La culminación de nuestro trabajo es con lo que se verá en pasarela. Pero esto es todo el hervidero. Sin un backstage que funcione, la pasarela no funciona. Hay mucha gente colaborando aquí. Un saludo. ¡Bien!